El primer ministro de China, Li Keqiang, reiteró en el foro Davos de Verano, que se celebra el primero del primero al 3 de julio en la ciudad costera de Tallian, el firme apoyo que China extiende al multilateralismo. En el discurso principal pronunciado en la ceremonia de apertura, Li Keqiang compartió con los asistentes sus ideas sobre la incertidumbre en el escenario internacional y sobre la globalización. Tenemos los detalles. El premier chino extendió sus opiniones sobre la gestión del crecimiento económico mundial y la incertidumbre. Al pronunciar sus palabras frente a los invitados durante la ceremonia de apertura, Li Keqiang reconoció que la globalización se enfrenta a temas polémicos como la inequidad y la falta de inclusión, aunque explicó que culpar a la globalización de todos los problemas no es el camino correcto. Debemos seguir la tendencia de la globalización e impulsar el libre comercio y la inversión comercial, así como la liberalización y la facilitación. El primer ministro Li indicó que China experimentó muchas dificultades y que hizo enormes sacrificios en los últimos 40 años de reforma y apertura y que el país continuará con una política que abra más sectores como el de la fabricación y las finanzas a la inversión extranjera. Las restricciones sobre inversión extranjera en los servicios de telecomunicaciones con valor agregado también serán reducidas en 2020. Las instituciones con fondos extranjeros recibirán trato nacional en las investigaciones y calificaciones crediticias, mientras que los pagos y la apertura de doble día en los mercados de bonos se ampliarán. China no buscará una devaluación competitiva de su divisa. Muchos de los invitados a la reunión aprobaron el sólido apoyo que China presta al multilateralismo y la cooperación. Hay muchos sectores que son susceptibles. Desde la perspectiva alemana, creo que tenemos buenas oportunidades en muchos sectores industriales, pero también para la venta de nuestros bienes de consumo. Como compañía extranjera en China, estamos satisfechos con el discurso del premier Li Keqiang sobre cómo el gobierno chino está creando oportunidades empresariales equitativas y justas no solo para las compañías chinas, sino también para las compañías extranjeras que operan en China. Esta es la décimo tercera edición de Davos de verano. Dadas las condiciones actuales en el escenario internacional en el que los países hacen frente a una economía que se ralentiza, a tensiones geopolíticas y a ideologías opuestas, este año la reunión anual del Foro de los Nuevos Campeones envía un mensaje contundente que China está comprometida con el fortalecimiento de la globalización y de las asociaciones, que ayudarán al mundo a convertirse en un mejor lugar y en el que más personas disfruten de los beneficios de la tecnología. CGTN en Español